¿Conoces Cafetería Javier's? Abrimos a las 7 de la mañana para que tomes un buen desayuno. Te esperamos para el aperitivo con una buena cerveza en la mano. Si quieres comer, te damos a elegir o tapeo o nuestro menú diario por solo 10 euros todo incluido. El cafelito de la tarde lo podrás tomar como te gusta en nuestra terraza. Y el fútbol con las mejores copas. ¿Qué más quieres? Cervecería Javier's en La Hoya. En tercera división, La Hoya Lorca Club de Fútbol se afianza en el primer puesto de la tabla clasificatoria. Ayer se impuso al Fortuna en un partido reñido hasta el final y con la suerte de cara. En total se anotaron en esta jornada la vigésimo cuarta, 18 goles repartidos en 9 partidos. Fortuna 0, La Hoya Lorca Club de Fútbol 1. Rafa Soriano de penalti en el minuto 99 dio la victoria a los azulones. Mar Menor 0, Atlético Pulpileño 0 y Eclano Deportivo 2, Bala Azul 2. Juanjo y Rubén para los azulgranas. José Agustín en dos ocasiones para los costeros. Avarán 1, Ucán Murcia 2. Adolfo anotó el gol de la Avarán, Chema y Kiki, goleadores del equipo católico. Molina 0, Real Murcia Imperial 2. Pablo y Nico anotaron los goles de la victoria a Grana. Santomera 0, Cartagena FC 0, Deportiva Minera 0, Águilas 1. Gines Meca en el minuto 94 dio la victoria a los aguileños. Jumilla 1, Cieza 3. Rafa Rivera para los vinícolas. Jesús, Omar y Manolo Illán para los de la Arboleja. Luz Ultra 1, Pinatar 2. Nico adelantó a los de Llano de Brujas. Valentín y Mendy dieron la vuelta para el Pinatar. Esta semana descansó el Esperanza. La tabla clasificatoria queda confeccionada con la Olla Lorca Club de Fútbol como líder. 54 puntos o dos más que el Águilas, que es segundo con 52. Tercera posición para el Eclano Deportivo con 51 a 3 del líder. Y cuarta posición para el Mar Menor con 49 a 5 puntos del líder. Y próximo rival de los Azulones. Quinta posición para el Real Murcia Imperial con 46. Sexto el Cieza con 45. Séptimo el Val Azul con 34. Octavo el Plus Ultra con 33. Noveno el Club Atlético Pulpileño con 31. Los mismos que décima posición para la Deportiva Minera. Décimo segunda posición para el Pinatar con 28 puntos. Décimo tercero el Jumilla con 24. Décimo cuarto el Santomera con 19. Décimo quinta posición para el Cartagena FC con 17 puntos. Descenderían ahora mismo el Territorial Preferente. El Molina también con 17 puntos. El Fortuna que tiene 16. Los mismos que el Peranza. Y cerraría la tabla clasificatoria el Abarán con 15. El próximo día 14 de febrero. La COPE regala 100 ejemplares de la leyenda lorquina más famosa. El Cejo de los Enamorados. Del cronista presbítero Campoy. Temía alguna vez, Meruán, que me olvidases a las orillas del Tader. Dicen que las hijas de Mursier son bellas como las hadas y cautivan los corazones y viéndolos antes con los rayos de sus ojos. ¿Quién olvidaría, Jaleba, por la hermosura de las hadas, la de los huríes del paraíso? ¿Quién quedaría cautivado de otros ojos después de haber mirado una sola vez los tuyos? La COPE regala el Cejo de los Enamorados. Una historia de amor, heroísmo y traición en la Lorca medieval. El día 14. COPE Lorca. Donde nos gusta estar. Hemos escuchado los resultados y goleadores de esa jornada. La número 24 dentro del grupo 13 de tercera división. La Olla Lorca Club de Fútbol ganó y lo hizo de forma sufrida. El rival, ya decíamos durante la semana pasada, que se lo iba a poner muy complicado al equipo azulón, que era uno de los partidos más peligrosos que iba a tener la Olla durante las próximas semanas. Como así fue, el equipo de Tommy vendió muy cara la derrota y solo un penalti en el minuto 99 de partido hizo desequilibrar la balanza favorable para los lorquinos. Carrasco sufrió la pena máxima, Rafa Soriano materializó el penalti y dio los puntos a los azulones que terminaron metidos en una tangana con jugadores del equipo local y aficionados del conjunto murciano. El director deportivo, Manolo Molina, nos explicaba cómo fue ese final que vivió en primera persona. Bueno, pues lo que pasa cuando un resultado va ajustado como iba 0-0, el tiempo de prolongación y una jugada clara de penalti sobre Carrasco, lo pita el árbitro. Y bueno, tras la consecución del gol, pues lógicamente la celebración en el banquillo, el otro banquillo que estaba muy cerca y los aficionados también estaban muy cerca, pues bueno, no sienta bien y bueno, hay pues algunas palabras entre ambos banquillos, la afición ya también se entromete y bueno, hubo un pequeño barullo ahí que luego, a la finalización del partido que fue a la siguiente jugada, pues terminó con algunos aficionados dentro del campo, algunos insultos, empujones y bueno, y la cosa pues se enrareció y ya pues había que cruzar todo el campo para ir a los vestuarios, pues ya hay unos momentos de tensión que bueno, al final no pasaron a mayores ni fueron nada graves, pero sí que no deberían de ocurrir. Las fuerzas de orden público, la Guardia Civil tuvo que intervenir incluso, ¿no? Sí, 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 tuvo que intervenir porque bueno, la gente ya se estaba, se metió dentro del campo, iba hacia los jugadores y bueno, tuvieron que intervenir sobre nuestro equipo y sobre el trío arbitral y tuvieron que llamar también a más fuerza pública y para que ayudara lógicamente a que los incidentes no fueran a más. Y hasta el minuto 101, ¿tanto se alargó el partido? ¿Tanto tiempo se perdió? Bueno, la segunda parte fue una segunda parte muy trabada, donde el equipo del Fortuna hizo su táctica, su forma de jugar, que era parar el partido, en cada lance que había una interrupción pues perdían bastante tiempo y bueno, pues el árbitro luego consideró que había que alargar durante ese tiempo la segunda parte, ¿no? y creo que fue justo el tiempo que dio. Pues hasta el minuto 100 se fue ese partido que terminó con victoria para la olla Lorca Club de Fútbol, Navarro sumó en portería, Chuster, Atila, Prior y Ochoa en defensa, Juanito por delante, Israel, Sánchez e Iván en el centro del campo con Carrasco en zona de enganche y Rafa Soriano en punta de ataque, como decimos, pues incidencias a la finalización del partido, terminando, el técnico Lorquino se va a ser jurado expulsado. En cuanto al partido, en cuanto a las ocasiones, así lo vio Manolo Molina. Bueno, sobre el torneo del juego nosotros jugamos los 100 minutos que se jugaron con la misma filosofía, hasta ese último minuto en ningún momento el equipo se desprendió de ese juego que está intentando hacer, jugó, tuvo sus ocasiones, tres claras clarísimas de gol, donde el portero estuvo magistral, porque además es un gran portero el que han firmado ahora en la segunda vuelta, y bueno, creo que el partido lo pudimos haber ganado antes, pero bueno, no entraba el balón, y creo que al final con ese penalti, que fue justo, pues la victoria se fue considerada totalmente justa. Luego una serie de resultados que también os favorecen en la jornada, ¿no? Sí, bueno, ahí se está viendo que no es fácil ganar en ningún campo, ni en campo propio, ¿no? Porque también nosotros la semana pasada contra el Atlético Pulpideño no pudimos conseguir la victoria, esta semana el Mar Menor en casa y el Deglano en casa tampoco han podido conseguirla, y decir que esta segunda vuelta se van a perder más puntos los equipos de arriba, vamos a perder más puntos que perdimos en la primera vuelta, porque todos los equipos ya se están jugando la vida, unos por abajo, otros por arriba, y eso hace que los partidos sean mucho más tensos y que los resultados van a ser mucho más ajustados. Un partido con incidentes que deja más líder al Broccoli Mecánico, ya que pincharon Deglano y Mar Menor, como acaban de escuchar. Por cierto, los costeros serán el próximo rival de la olla, domingo, cinco de la tarde, en el Artes Carrasco. Por primera vez se ha declarado el partido como Jordana Económica, pero los aficionados que adquieran sus entradas tendrán descuentos en diversos comercios, recuperando parte del dinero invertido en la entrada. Los precios son los siguientes, los socios pagarán 10 euros hombres y 5 euros mujeres, los no socios pagarán un poco más, 15 euros hombres y 10 euros mujeres, los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 18 años que no sean socios, tendrán que pagar 5 euros, mientras que los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 18 años que sean socios se entrarán gratis y también tendrán acceso gratuito todos los menores de 15 años. Es la primera vez, como decimos, que los abonados al equipo azulón tendrán que pagar, ya que antes el equipo lorquino no había realizado una jornada económica. A pesar de ello, el aficionado se hará beneficiado con la adquisición de la entrada, ya que dispondrá de un 10% de descuento a la hora de realizar consumiciones o compras en cuatro locales colaboradores de la acción. La entrada del partido ante el Mar Menor llevará un 10% de descuento en cervecería Javier, en restaurante Miras, deportes Ollasport o carnicería La Lonja de la Carne. De esta iniciativa, de cómo se espera ese partido ante el Mar Menor y de la visita de uno de los mejores equipos del Grupo 13, hablaba Manolo Molina. Bueno, pues yo creo que puede ser un magnífico encuentro porque son dos equipos que posiblemente sean de los que mejores juegan al fútbol en la categoría, donde tienen muy buen trato de balón y creo que puede ser un muy, muy buen espectáculo el domingo en el Arte Carrasco. Si todo va como y juegan, como ahora mismo están jugando y llevan durante toda la temporada, pues va a dar gusto ver ese encuentro. Habéis decidido poner el partido como jornada económica, ¿no? Sí, bueno, como todos juntos sabéis, esto hay que, para llevarlo, pues hace falta ir generando y hemos considerado que ese partido es jornada económica, ¿no? Pero esa jornada económica también hemos estudiado la forma de que la gente que vaya al estadio, que sí que va a tener que pegar una entrada también lo mínimo posible que podamos poner, pues puedan revertirlo en próximas fechas porque hay cuatro establecimientos que van a colaborar con nosotros y van a ofrecer un 10% de descuento en las consumiciones que la gente luego pueda hacer con esa entrada en esos establecimientos, ¿no? Entonces ese dinero que el domingo van a tener que pagar en taquilla lo van a poder revertir yendo esos establecimientos y haciendo compras porque van a llevar un descuento en esas compras. ¿Consideráis el partido como clave, Manolo? José Ángel, clave son todos ya, porque si ayer no hubiéramos ganado en fortuna, pues se suman los mismos puntos que contra el Mar Menor. Lógicamente es un rival directo totalmente como es el Mar Menor y sería importantísimo ganar porque además nos despegaríamos ocho puntos de ellos, sí que es cierto que ellos llevan un partido menos y daríamos un salto muy grande ahí a la hora de mantener esa posición de calificación. Pero como digo, todos los partidos que quedan hasta el resto de finales de la temporada van a ser importantísimos. ¿Vais a poner con la Verag? No, vamos a ganar el partido. Después lo que pueda venir es que venga, pero lo primero es intentar ganar y va a ser un encuentro unidad del rival. Un partido también con Morbo porque regresa Merino, ¿no? Sí, Merino en el mercado ahora de invierno tuvo la salida de aquí del club y ha recalado ahí en él. Y bueno, ya nosotros a él lo deseamos lo mejor porque el tiempo que estuvo aquí como profesional fue 100%. Lo que pasa es que nosotros considerábamos que esa posición teníamos que mejorarla y por eso se llevó un acuerdo con él para su salida y ahora pues lógicamente le deseamos lo mejor. El domingo no, pero a partir de ahí sí. Bueno, pues regresará Merino, un equipo como el Mar Menor que tiene grandes futbolistas, como el caso de Juanma, el área del derecho que estuviera en el Lorca Deportiva, también del Baño, el central que está en el conjunto costero, Sibori, el delantero que haya estado en Cartagena, en Águilas y en muchos clubes. Y enfrente tendrá a un equipo de la Olla Lorca Club de Fútbol que puede tener a su once de gala salvo Rafa Soriano que cumplirá partido de sanción al tener cinco cartulinas amarillas. El resto están todos disponibles porque recupera hombres importantes como Dani, Cuenca y Hugo Espinoza, que no pudieron jugar ante el Fortuna al estar sancionados. Martín, que ya está en plenas facultades para poder jugar al igual que Atila. Y bueno, pues la verdad es que un partido al que se sumarán también los Navarro, los Sánchez, Juanito, Ochoa. Bueno, la verdad es que un partido con permiso del Yeclano, eso sí, que va a medir a los dos mejores equipos ahora mismo del grupo 13 de tercera división. O por lo menos así lo demuestran sus plantillas. Un partido en el que los intereses estarán sobre todo en esa parte alta de la tabla clasificatoria en el liderato. Eso es lo que nos deja la actualidad deportiva del deporte hoy aquí en la comarca de Lorca. Mañana regresaremos con mucho más deporte, muchas más noticias a partir de las 3 y 10. Ahora les dejamos con la linterna. Hasta mañana, que pasen una feliz noche. Y a todos los deportistas les dedico esta cantina.